Una verdadera sorpresa este 10 de mayo. Les pedimos que leyeran cartas del auditorio. Aquí. Pero lo que no imaginaban es que una de esas cartas la había escrito realmente su familia. ¿Dónde empezó nuestro sueño? Híjole. Nos enteramos oficialmente que Diego estaba por llegar a nuestras vidas. Eso es trampa, muchachos. Finalmente nos encontramos y ya somos tres por el momento. Ya, me chocan muy. Felicidad. Sí, no. Oh, bebé. Pues, para mí fue toda una odisea hacer lo que Ari no se enterara, ¿no? ¿Por qué? Desde hace algunas semanas, pues, porque me escribían y estaba el teléfono y pensaba, pues, no vaya a ser que me escriban y se vea el mensaje, ¿no? Y, bueno, estaba muy nervioso antes de entrar. Muy nervioso. Te veía aquí en la salita detrás y mi corazón casi me salió por la boca. Pero, bueno, todo sea por felicitarte a ti y a todas las madres, ¿no? Feliz día de las madres. Hablar con el corazón es el mejor regalo. Televisa.